La zona de acción es el robo más grande del año Y eso solo me gusta Dice, pongas compas en español Pero cuando veas Daisy Kibler Las palabras que es Pónglas, pero que le gusta Pero, ya me gusta Ya son los hombres Muy extraño porque esta mujer Hace de la suya, vamos a ver lo que pasó En el pasado programa de la golfe limpio La competencia de bikini la había ganado La story Si, pero a ella no le gustó Y no solamente le dio el mate quieto Sino que mira, la humillaba La chico de Rolona Esa